...Santiago Esteban Solari, los dos lesionados no hicieron el viaje. Aquí está el bofo bautista para buscar la cabeza de Héctor Reynoso, jugada preparada, ¡viene gol! ¡Gol! 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 ¡En Chivas! ¡Qué goleador! ¡Qué momento! ¡Qué racha! ¡Impresionante lo de Javier! ¡El chicharito Hernández! ¡El goleador del campeonato! ¡El nuevo goleador mexicano pone a ganar a las Chivas! Andrés decía, jugada preparada, es el bofo bautista que va a buscar en el corazón del área de Vilar, justamente a este hombre, marcando su octavo gol en cinco fechas, el goleador del campeonato, gol de vestuario, Valdazo de Agua Fría gana la Chivas, 1 a 0 porque lo es, lo dijimos es el goleador mexicano del momento y esto no arrancó bien para el Atlante le cuento, escapa Alberto Medina, la quiere Omar Bravo, está libre por izquierda si lo ve, Chicharito vino para el Venado se da vuelta, le pega y viene por arriba viene Vilar, gol 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 de Chivas lo hizo el Venado Alberto Medina cuánto tiene que ver Vilar en este igual le dijimos antes de terminar la jugada esto no arrancó bien para el Atlante ahora arrancó peor, adelantado Vilar llega a manotear pero no puede desviar 2 a 0 y huele a una goleada histórica hoy en el Jalisco juega siempre al filo de la navaja siempre en la frontera muy adelantado es la peculiaridad de Federico Vilar el toque del Chicharito Hernández el enganche en espacio reducido en la media luna del área mayor me parece que se termina desviando en Andrés Carevic poco importa porque la manda a guardar el Venado